Un patio de butacas repleto de representantes de la cultura y un selecto grupo de actores en el escenario acompañaron a la viuda y a los hijos de Fernando Fernández Gómez en el homenaje dedicado al escritor, cineasta y académico recientemente fallecido. El Centro Cultural de la Villa, convertido ya en el Teatro Fernández Gómez, tal y como prometió el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, tras la muerte del actor, dio cabida a un sencillo espectáculo concebido por Mario Gas y compuesto mayoritariamente de lecturas dramatizadas acompañadas de música en directo. José Sacristán, Blanca Portillo, Nuria Esper o Rosa María Sardá fueron algunos de los actores que subieron a las mismas tablas a las que Fernández Gómez subió por última vez para compartirlas con él y revivir su legado.